¿Qué es la asamblea para renovar autoridades? ¿Qué es la asamblea para renovar autoridades? Y se ha armado un grupo hace un tiempo, la unidad de gestión que en principio seguiría hasta tanto se elija una nueva comisión directiva. En esa nueva comisión directiva seguramente habrá gente de la unidad de gestión, pero hay mucha gente también que se ha ofrecido a participar y a integrar la nueva comisión. Veremos qué es lo que sucede en ese momento. Yo creo que siempre Alumni ha conseguido gente que lo lleve adelante, en buenos momentos y en malos momentos. Entonces estimo que es una circunstancia esta que va a permitir que gente que en algún momento pasó por el club se reincorpore y algunos que se han incorporado hace muy poco sigan trabajando todos por el bien del club. ¿Cómo puede presumir que por su labor, por el trabajo que está llevando ahora a través de la unidad de gestión, estaría también al frente de esta nueva comisión? Mira, un poco la idea de quienes estamos en la unidad de gestión es tratar de convocar a gente que pueda haber estado en el club o que no haya estado en el club, que se incorpore como gente nueva. Pero tratar de traer sangre, ideas y oxígeno nuevo es distinto a los dos grupos también, es decir, distinto a la unidad de gestión y distinto a la comisión directiva. Estamos ya en contacto con algunos ex dirigentes que se han ofrecido a colaborar y a participar. Estamos buscando la figura de manager, que es imprescindible, te diría, para este momento de Alumni y para el campeonato que juega Alumni. Independientemente de la comisión directiva, el estatuto son 15 los miembros, hoy Alumni necesita un mini ejército de 50 a 60 personas para trabajar de manera ordenada y sin que nadie se canse. Hoy Alumni tiene que atender un predio de 6 hectáreas con 3 canchas de fútbol, con vestuarios, es decir, eso lleva tiempo. A veces se rompe la máquina que corta el pasto, a veces se rompe la bomba, entonces requiere de tiempo. Y eso, ese predio necesita por lo menos de 5 o 6 personas que estén a su cargo. Lo mismo con el plantel, lo mismo con la sede. Es decir, hoy Alumni está necesitando, además de la nueva comisión directiva, un plantel de 40, 50, 60 personas que se dediquen a trabajar para el club. En lo poquito que puede ser, es decir, quien repara una bomba ayuda, quien repara la cortadora de césped ayuda y quien lleva el hielo a la cancha también ayuda. ¿Cuáles van a ser, digamos, los desafíos que se va a encontrar en esta nueva comisión o lo que se plantea Alumni de acá al fútbol? Bien, yo creo que esa es una respuesta que tendría que dar la nueva comisión cuando asuma. Pero hay 3 o 4 cosas que son ineludibles. El armar el plantel para enfrentar este torneo argentino A 2012-2013. Creo que hay que volver a darle vida a la sede del club Alumni. Hay que terminar algunas tareas en el predio, los dormitorios para poder concentrar allí, los dormitorios para poder atraer a los jóvenes de la zona a hacer pruebas y que el día de mañana Alumni tenga una base de jugadores propios. Hay que concretar la posibilidad de dos pases internacionales, de jugadores que tiene el club. Es decir, hay muchas cosas para hacer de manera, o son esas las cosas que hay que hacer, te diré, de manera obligatoria. Después surgirá de la comisión directiva las nuevas ideas y los nuevos proyectos. ¡Gracias!